Chugar le dio la silla Sí, qué hermoso Revenimos a que eso no propuesto va a querer Ajá Mira la bicha que abusiva A comprarle a la niña venimos Mira qué chiquita tiene la palomita Igual le que Chugar Ay, qué hermosa Y que venía Henry pues Ay, me cago Qué cagada decirle vos Me cago Qué cagada Mira, te cayó Pues la Angie, mira Ahí en la camisa Con la camisa Déjate que cagó A mí también Ahí está Arriba, arriba, lo tienes Qué es eso Tío, guácala Ahí tenemos mojado Guácala Ahí tenemos mojado ¿No crees? No crees Le venimos a hacer una fuerza Cree que me afecta a mí Todo se lo quito y se lo puso ella sola Le venimos a hacer una fuerza Aquí en la cabeza tiene ni cuenta de algo No, no es niña No, pero más proteína la está dando Buena, qué tal Hola, qué tal No se han puesto nada ¿Quién? No se han puesto nada No, hombre, no, 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 nada No, 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 nada Venimos a, 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 a comprársela ¿Qué dice? A comprármela De verdad No, pues No, pues ¿Y ese palo de qué es? De naranja De naranja De naranja De naranja De naranja ¿Y se acuerda de nosotros? Sí, verdad ¿Cómo que no? Mire, fíjese que Perdón la pregunta, verdad Pero nos dijeron después que su esposo había fallecido Sí Sí Estaba, estaba mal de los riñones, verdad Ajá Ok, bueno Antes que nada Condolencia Y su suegra la que estaba aquí ese día Que nosotros estamos, verdad No era mi mamá Ah, su mamá era No, ok Ah, la que vivía ahí arriba O lo sé Sí Sí Ajá Este Vaya Fíjese que La idea es Traer otra ayuda Para acá Para la comunidad El 24 de diciembre Pero andamos buscando Un líder de aquí De la comunidad Que nos ayude Nos eche la mano Que alguien que conozca a toda la gente El caserío ¿A quién nos podría recomendar usted? Tienen que ser activos Activos Andar para arriba, para abajo con nosotros Si nosotros corremos Tienen que correr Y ser ¿Cómo dice? Se conozcan todos ¿Cómo dice? Cabal Cabal Ajá, eso Perfecto Que Transparente Que sea Pues traigamos a la novia de Julio Así como Lipe A la novia de Julio entonces Entonces ¿A dónde crees que lo podemos encontrar? Este es un adulto Un pequeño Adulto ¿Cómo que fuera? No se viente presta Como dijo Para cualquier cosa Ah, de verdad Sí, de verdad Aquí no hay Ah, lo queríamos otro ¿Para qué tiene? Espérame ¿No le dijeron el nombre? ¿A quién le habían recomendado a usted? No, no, el nombre sí no Ajá No siempre ¿De vez en cuando? Ajá Cuando hay salida ¿Cuándo qué? Cuando hacen salidas Ah, cuando hacen salidas no juegan aquí Pero cuando toca el local juegan aquí Pero ¿Qué juegan? ¿Un tipo de torneo? Un partido ¿Los equipos hay? Cuando el otro equipo sale El otro juega aquí Sí, cuando el otro equipo va Ah, se turnillan Exacto Se turnillan Ok Aquí he venido a jugar ¿Ya has venido a jugar? Sí Más chivo estaba en la cancha Vos también has venido a jugar aquí Ah, sí, hombre Pero ¿Lo conoces como? Sí Hay partes de allá también Sí, todo esto Hasta agua fría Por todo eso nos andábamos recogiendo leña Ay, pero qué basura No, desde agua fría por allá Ah, hasta allá Vos recogiendo leña Sí, yo hasta yo La chica La chica guatemalteca No No, no Ella es paja Si mi abuela estuviera viva A mí me gustaría que ella les contara todo lo que yo hacía ¿Qué? 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 No, pero yo A ver Y cuando queremos decir No es verdad No le creemos Mi vecina, ella Traía el carro y todo eso ¿Y por qué no le vamos a preguntar a la vecina, pues? Porque No sé Ajá A la vecina Le podemos llamar No, no No, la vamos a visitar Sí Ahorita que recorre Sí, les muestro una vez donde llegábamos Ajá Sí, porque ya que su olea no está Pero la vecina sí está todavía Sí, a veces yo hasta lloraba A ver, no Eso sí no vale, Andra Pero a veces yo lloraba porque no me traían Yo le decía Mamá, yo quiero ir Yo quería tres leñas Y no me dejaban Ah, pues no ¿Y hoy paga por quedarse? No, pero hoy sí Antes uno era bien así, bien activo y todo Y ahora ya no No, ahora ya no Prefiera dormir Era bonito Ven a tres leñas te Una cocina de gato Una eléctrica, por favor Aquí le cocino Pues sí Pues sí Vaya Entonces ¿Cree que? Bueno ¿Cuántas casas cree usted que son aquí? Aquí el cocotillo ¿Cuántas casas cree que son aquí? Unas 20, 40 No, no, no Hay más ¿Cuántas casas cree que son aquí? ¿Con quién vine con sapos? Hay más de 100 Hay más de 100 ¿Sapos? ¿Sapos? Sin incluir, sin incluir agua fría? Sí Guapuchita Imagínese, solo a la orilla de la calle Solo a la orilla de la calle Y nos metimos por la escuela ¿Pero todas las casas están habitadas? ¿O hay algunas que no? Solo habían 30 nada más La mayoría está divisada ¿Se ve? ¿Cuántas casas? Doscientas, no va a alcanzar No, bien, bien A otros que hubiéramos ido a traer A los que hablan al revés Ajá Ellos son de agua fría No te he acordado No, no, esos son de... ¿Pero cómo se llama ahí? Pero aquí, de aquí, de aquí Yo también por favor Si no haya... Y ellos son mis colaboradores Vamos a visitarlos viejos Ajá Vamos, tal vez... ¿Qué día es hoy? A decirles hay que robarlos Vamos ¿Qué día es hoy? Domingo Ahí tienen que estar Más que ni a la escuela Sí No, tal vez el papá de ellos El papá está bastante señornos Ajá 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 Entonces llevamos... El buzo ahí pendiente Pero si dijo que iba a venir alguien aquí a la cancha ¿Se suponía? Baby, pero no no había dicho nada No te entré una pelota que nos prende Si hubiéramos llegado Y aquí hay a Desco ¿O no hay? y la misma idea de puente de verdad es la que a veces ayuda aquí no no ninguna ayuda no es que no porque es lo que no tienen otro tipo de funciones no tanto ayuda y aquí ayuda no viene mucho nada ni en navidad y regalos para los niños de navidad juguete nada de parte de quién no daban del alcalde de la escuela de la muchacha de nadie ninguna calle pelón este es bien bruto como no van a confundirme bueno entonces vamos a esperar muchachos a ver bien y si no vamos a ir a buscar al señor que nos puede pasar vaya mario mario permiso es como naranja no sé qué no vamos a comprar no hay maños buena bueno a la mano que no mario El que no lo dejan, que tome su pieza Miren, estoy robando hasta allá, miren ¿Se puede pasar? Podemos, sí, ok, gracias Tranquilo ¿Qué pasa, Alejandra primero? No hace nada, güey ¿No es bravo? ¿El perro que ladra no muerde? Ya, pues no aguanta Si mandamos a Alejandra, está bien El día mismo me mandaban de carnal Pero hoy no va Hoy la Alejandra Ah, oiga lo que dice él ¿Qué hay, pues? Una cabeza de culebra Seca Esa la hicieron quemada Cascabela Cascabelera Gracias No es necesario, gracias Miren, don Mario Mario, Mario, Mario Dije que aquí lo veníamos a molestar Ajá Ajá Miren, pues, y usted que come, que adivina Veníamos a decirle a nosotros que estaba uno Queríamos ver si tenía 100 dólares Ajá Es que quiero comprar un saquito ahí de maíz Y frijoles Y no tenemos nada Necesito, 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 hay unos 500 dólares Vaya para comer Para hacer tortilla Vaya, don Mario Dígame Pues por ahí nos acaban de decir de que usted es bien activo aquí Bien colaborador No tanto, colaborador, colaborador Miren